He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré ¿Por qué sin ti me queda la conciencia helada y vacía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré? Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, esta mi propia vida ¿Y qué vas a perder si te llevas de todo? Mi fe, lo dejaría ¿Por qué sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré? Y dejas en pedazos este corazón Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, esta mi propia vida ¿Y qué vas a perder si te llevas de todo? Todo mi fe, lo dejaría Sé que no has podido arrancarme de tu vida Sé que no has podido olvidarte de este amor Sé que aún me llevas como una llama encendida En lo más profundo dentro de tu corazón No puedes decir que olvidaste mi cariño Ay, no puedes decir que olvidaste nuestro amor Recuerda por siempre fui lo más grande en tu vida Tu pasión, tu consentido y tu primera ilusión Si no puedes decir que olvidaste Porque yo sé que siempre me recuerdas con pasión Que aún me llevas dentro de tu pensamiento Pues no lo olvides mi vida Que fui tu primer amor No podrás olvidarte tú de mí Porque sé que me llevas en tu ser No podrás arrancarme ya de ti Porque sé que yo fui tu gran querer Fui tu amor sincero Fui tu amor más bien Por eso es que en el querer No hay amor como el primero ¡Epa! El sabor viene con azúcar Y no puedes decir que olvidaste Y no puedes decir que ya me olvidaste Porque sé que tú siempre me recuerdas con pasión Sé que aún me llevas dentro de tu pensamiento Pues no lo olvides mi vida Que fui tu primer amor No podrás olvidarte tú de mí Porque sé que me llevas en tu ser No podrás arrancarme ya de mí Que sé que yo fui tu gran querer Fui tu amor sincero Fui tu amor más bien Por eso es que en el querer No hay amor como el primero